A ver, señor Piñar, si no funciona el micrófono, si quiere, puede hacer uso de la palabra desde aquí. No, 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 un momento, un momento, porque es que si no, no se graba. Ya, 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 ya. Pero con este lo haremos muy bien. ¿Ve? Este funciona. Ahora sí. Ante todo y sobre todo dar las gracias a todos y a cada uno de los partidos políticos por la amabilidad que han tenido de cedernos su turno para que tengamos uso de la palabra. Por otra parte, decir que lamentamos las torpesas, no somos expertos en burocracia y mucho menos en administración de ayuntamientos. Pero sí que vamos aprendiendo poco a poco. Y aunque la toma de palabra en esta ocasión es precisamente para reñir a ustedes, señores de los partidos políticos, y en nombre de la Federación y de la Comisión de Pensionistas y Jubilados de esta ciudad, paso a hacer lectura de la intervención. A todos los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento del Hospitalet. La Comisión de Pensionistas y Jubilados del Hospitalet, adherida a la María Pensionista de Cataluña y en activa colaboración con las asociaciones de vecinos que compone la Federación del Hospitalet, recogiendo el sentir de miles de pensionistas, expresado en las múltiples asambleas realizadas en nuestra ciudad, queremos manifestar nuestra más profunda decepción, producida por el ínfimo interés mostrado por todos los partidos con representación en nuestro Ayuntamiento, salvo honrosas excepciones, por el documento de María Pensionista, titulado Salvemos las Pensiones, que les fue entregado a principios de marzo a todos y cada uno de los partidos, con la intención de que manifestasen su opinión sobre las reivindicaciones que los pensionistas expresan en dicho documento, y con el ánimo de que fuera de utilidad para los programas electorales de las diversas candidaturas. Ante el silencio y la falta de respuesta, y para facilitar la comprensión de nuestras demandas, se optó por presentar una intervención en este Pleno. En cualquier caso, resumir en cinco minutos dichas demandas es imposible. Todo esto nos lleva a pensar que nuestro Ayuntamiento valora muy poco a los más de 50.000 pensionistas del Hospitalet, un colectivo que con un trabajo durante años ha contribuido a engrandecer esta ciudad, ese colectivo que a costa de muchos sacrificios, siendo apaleados en las comisarías franquistas, encarcelados durante años o incluso perdiendo su vida para alcanzar la libertad, la democracia y el ejercicio del sufragio universal que, gracias a lo cual, estamos a punto de poder ejercer una vez más. Que ahora, cuando los pensionistas están viendo perder su poder adquisitivo, año tras año, con pagas que no superan 700 euros, con ridículos aumentos del 0,25 en las pensiones, con las que en un elevado porcentaje han de mantener a hijos y nietos que son víctimas del paro, los desahucios, la crisis y etcétera, y cuando con todo ello, estos pensionistas pretenden que su Ayuntamiento escuche sus demandas y propuestas, se encuentran con el silencio cuando no con el desprecio o con cinco minutos. Luego, durante la campaña de las Toras que está a pocos días, como siempre, se les pedirá con énfasis desde todos los frentes el voto a este menospreciado colectivo. Eso, además de instarles que acudan en masa a los mítines para enardecer con sus aplausos a los que están llamados a ser sus representantes municipales durante cuatro años. Cuatro años en los que, una vez más, las reivindicaciones del colectivo volverán a quedar en el olvido, ya que no figurarán en ningún programa de la Torana. Por todo ello, esta vez los pensionistas decimos no, no, así no, así no se hacen las cosas. Y por ello, una vez más, expresamos por medio de esta intervención y por escrito, nuestro más profundo rechazo a la forma de comportarse que nuestros teóricos representantes políticos han tenido para con sus mayores. Ustedes parece que han olvidado que si estáis ahí sentados es porque nosotros estamos aquí. Nosotros no lo olvidamos. Gracias. Gracias.